En el Paraguay, el Día del Árbol, se celebra cada 19 de junio. El objetivo de la celebración se centra en recordar la importancia de proteger las superficies. Hoy es un día muy especial para nosotros, estamos trayendo 100 plantas de especies nativas, traemos 9 variedades de especies, podemos instalar el lingá, el apacho amarillo, el apacho rosado, guayabí, traemos cedro, casita, traemos también una especie frutal, guayabí, pero también, y otras especies, el cocú también, que es una planta nativa, para celebrar este día, ahora es plantar un árbol, es plantar una esperanza, cultivar una esperanza, y también ahora con todo este tema del cambio climático, el calentamiento global, celebramos un día muy importante para nosotros dentro de la entidad binacional de Azuleta. Perfecto, que están luchando siempre en contra de los cambios excesivos en el clima, me imagino, ingeniero, y por eso tiene una importancia extra este día. Así mismo, nosotros estamos trabajando en varias áreas, en la parte ambiental, y en la parte forestal estamos apoyando al Instituto Forestal Nacional, Infona, con la ley 4241 de la protección de los cauces hídricos, para evitar la erosión de los campos, ¿verdad?, y que se proteja a través de la reforestación. El ingeniero ambiental Andrés Martínez recordó la importancia de luchar contra la tala de árboles, conocida comúnmente como deforestación.